Amante, ausente y triste Aquí estamos teniendo un componente grande de improvisación de llegar, pensar y aunque ya la conocemos, la tenemos en la cabeza desarrollamos ideas, cosas que vienen, cosas que se preparan en el momento Ese es uno de los factores que Miguel está más contento de mi demanda Intentando decirlo diplomáticamente, perdón Que yo le estoy diciendo ahora, una danza en esta tonalidad que vaya bien con este tipo de compás, que puede ser una esparadeta de Gaspar Sanz entonces a veces improvisando, como él tiene toda la música aquí pues improvisando le hemos dicho, bueno pues añádele ahora esta danza y de repente entre estrofa y estrofa le metes una danza más Esta música fue compuesta por José Marín, que se acompañaba a sí mismo Entonces, ni Miguel tiene la fortuna de cantar como yo, ni yo tengo la fortuna de tocar la guitarra como él Entonces, ninguno puede cantar y acompañarse a sí mismo Entonces, teníamos que hacer este dúo Esta entente Dúo dinámico Eso es, pero lo que queríamos era evitar meter elementos que a la música no digo que le vayan mal como meter percusión o meter algunos instrumentos Pero queríamos ceñirlo lo más posible a esa idea de José Marín acompañándose en esa verdad Mis tormentos ¿Quién busca desengaños? ¡Gracias por ver el video! Gracias.